Motorola Moto G 5G Plus ¿Os acordáis? Días antes de hacer análisis Sufrió un accidente Mi amigo que es un desastre se cargó la pantalla Así que nada, hoy toca cambio de pantalla Y dentro de un par de días Cuando la pantalla esté cambiada Pues subiré el análisis del terminal que ya lo tengo hecho Así que comenzamos con el vídeo Bueno, comentar que este vídeo Lo estoy grabando con el Essential Phone Así podéis comprobar un poco Qué tal es la calidad de grabación Supongo que sea inferior a la del Mi Note Pero bueno, eso lo veis vosotros mismos Como siempre empezamos Metiendo el móvil en la máquina Para calentar la parte trasera y poder despegarla Quitamos la bandeja de la SIM Y simplemente una vez hemos conseguido Abrir el teléfono Pues con las herramientas que tenemos Vamos tirando hasta que Hasta que habla Vale, ya la tenemos Me ha costado un huevo quitarla Como veis Viene muy, muy, muy sellada De hecho Se mete el sellador Para las protecciones plásticas Esta que tenemos aquí Me ha costado bastante Es una tapa Como veis De plástico El terminal está construido entero de plástico Y ahora nada Pues simplemente Seguimos como hacemos siempre Quitar todas las protecciones plásticas Para poder acceder Desconectar la batería Y acceder al 3 de la pantalla Una vez hemos retirado ya toda la tornillería Simplemente quitamos las protecciones Estas plásticas Cuesta un poco Yo he tenido que pasar una púa Porque se queda Se queda pegada Al no haber limpiado todavía el pegamento Y ya os digo que viene muy bien sellado Este teléfono Pero nada Las quitamos sin más Y continuamos Y el siguiente proceso Lo primero que vamos a hacer No es otro que quitar la batería Quitamos esta Esta tira plástica de protección Cuidado Hacerlo con herramientas plásticas Porque si no Podemos Podemos dañar la batería Y ya desconectamos El flex de la De la pantalla Como veis Esta batería No tiene ningún tipo de tirador Para poder sacarla O sea que vamos a volver a meter El teléfono Un poquito en calor En la máquina de calor Para ablandar el pegamento Y poder forzar Para sacar la batería Mirad Yo esto ya lo he hecho Fuera de cámara Pero un pequeño consejo ¿Vale? Metéis la herramienta La herramienta plástica No metáis una metálica De frente Porque os la vais a cargar Y cuando esto Levante un pelín Directamente Sin seguir forzando Porque si no La herramienta plástica Se os va a deudar Cogeis una herramienta Metálica La metéis Directamente por detrás ¿Vale? Y con ella Forzáis de ayuda Vaya por Dios ¿Ves? Por eso no hago yo esto Fuera No lo hago en cámara Porque si no No puedo La metéis por detrás A ver si la me sale Y Forzáis de ayuda A la herramienta plástica Hasta que la batería Pegue el primer tiro Y como veis Sale sin ningún tipo de daño Esto ha sido así Porque previamente También le hemos metido El calor y ablandamos Un poquito Un poquito el pegamento Como veis Aquí tenemos el flex El flex de la pantalla Y el siguiente paso Pues el de siempre Muy fácil Otra vez a la máquina de calor Que tenemos que despegar Esta pantalla Para ponerla nueva Y como pequeño apunte Ahora que estaba revisando el vídeo Mientras tengo el móvil El móvil calentando Que mal ha sonado Eso de La metéis con cuidado Por detrás ¿No? Sonó un poco mal Pues bueno Para seguir sonando mal Fijaos lo que pasa Cuando tenemos el móvil El móvil Con demasiado calor Y forzamos demasiado Con la herramienta de plástico ¿Lo veis? El calor Te derrite el plástico Y la herramienta Se te desdobra Por eso Metemos esta por detrás No seáis mal Pensados Y forzamos un poquitín Para que le ayude a levantar Porque si no Esta se dobla Se deshace Y se queda hecho una mierda No podemos tirar Con una herramienta metálica De frente Por poder puedes Pero el problema Es que si te pasas Y pinchas la batería Te va a empezar Te va a empezar A salir humo Va a empezar A leer todo ácido Y has armado Un Cristo de la Virgen Así que Mucho mejor Que lo hagáis Como yo os comento Bueno Ya estamos Esto ya ha salido Así que poco a poco Vamos tirando Hasta despegar La pantalla Aquí tampoco Os preocupéis mucho La pantalla Va a romper Si o si No tenéis mucho Que preocuparos Cuando la pantalla Está así Desecha Desecha Ya rota Con tantos cristalinos O sea Vamos que os da igual Tiréis Sin ninguna contemplación Porque es que va a romper Así que Tanto te da Romperla más Que romperla menos Y listo Ya la tenemos Fuera Y lo siguiente Por supuesto Después de haber limpiado Todo el resto De cristalinos Que tenemos por aquí Porque si no Podríamos hacer Alguna marca Al teléfono A la pantalla De forma muy rápida Y de forma provisional Conectamos la batería Conectamos la pantalla Nueva que tenemos Antes de pegarla Siempre así Y probamos a ver Que el teléfono Pues funcione perfectamente Yo ya lo he probado Y ahora en cámara No os voy a hacer Muchas muestras Porque sinceramente El propietario del teléfono Me dio su ping Y ahora mismo Se me ha olvidado Así que nada Una vez probada He visto que funciona bien Desconectamos todo Y nos ponemos a limpiar Todos los restos De cristalinos Y de pegamento Que tenemos En el marco Del teléfono Para poder pegar La pantalla Una vez hemos retirado Todos los trozos De vidrio Y lo más gordo De los trozos De pegamento Yo os digo Lo que hago Cojo un bastoncillo Lo mojo Con un poco De alcohol Isopropílico Y así Elimino Los restos De cristalinos O algunos restos De pegamento Que se puedan quedar Oye Johnny Es que no tengo Alcohol en casa ¿Cómo lo limpio? Pues robale colonia La mujer Que también te vale Es que me dice Que es muy cara Que me mata Si se la cojo Pues mira Coges un brujo blanco Y mojas el bastoncillo Que no te queda otra Que al final es alcohol Igual Bueno coñas Aparte Simplemente limpiamos Un poco Y lo preparamos De base Para echar el pegamento Un detalle A tener en cuenta Que se me olvidó comentar Sobre todo En este móvil Cuando quitéis la pantalla Aquí Lleva la rejilla Del altavoz ¿Vale? Pues cuando tiréis Tener cuidado Al limpiar el pegamento No os carguéis la rejilla La dobléis O simplemente Se os despegue Bueno Si se despega Es el menor mal Que puede pasar Porque la volvéis a pegar Pero simplemente Era eso Para que lo sepáis Y nada No nos queda nada ya Pegamento en mano Y a recorrer Todos los puntos Del teléfono Joder Por cierto Esta botella mía De pegamento Ya está pidiendo auxilio Así que enseguida Tendré que Comprar una Repasamos bien Los marcos Como siempre Lo que os digo siempre No os preocupéis Si os sale el pegamento Por fuera Pero lo principal Es que quede sellado Por todos los puntos Para evitar Que la pantalla Quede mal pegada Y en un momento dado Podemos tener fugas de luz Así que nada Echar pegamento Por todos los lados Que si lo recordáis De haberlo visto En otros vídeos Luego los restos De pegamento Que se puedan salir Fuera de la pantalla Cuando el pegamento seca Queda como pelotilla Como una pelotilla Y simplemente Rascando con la Con la uña Lo quitamos Después de haber dejado Secar el pegamento 5 o 6 minutinos Pues nada Nos procedemos A colocar La pantalla En su sitio Metemos el flex Y a llevar La pantalla La pantalla Al sitio Comprobamos Antes de pegar Que está todo Bien colocado Y ya está La pantalla Nueva Ya la tenemos Colocada en su sitio Vaya cambio ¿Verdad? Ahora simplemente Esperar que seque Esto tarda unas horas Unas horas en secar Si no tenéis nada Para hacer presión Usar simplemente Unas pinzas Unas pinzas De la ropa Que os valen perfectamente Esperáis 3 o 4 horas Y ya os quedará La pantalla Perfectamente en su sitio Y ya solo nos queda Todo lo que hemos andado Pues hacer lo mismo Pero al revés El flex tiene una tirina Aquí de pegamento Aunque si no la ponéis No pasa nada Porque el propio pegamento Que tiene aquí Todavía es válido Y no os equivoquéis No la peguéis Antes de conectarla Primero conectamos el flex Y después ya podemos pasar Pasar a pegarlo Porque muchas veces Se puede dar Puede dar la causa De que no nos llegue Si lo pegas primero ¿Verdad? Entonces lo hacemos así Tal cual he hecho yo Y ya está Siguiente punto Batería ¿En este caso Vamos a ponerle pegamento? Pues no Porque como veis Las tiras de pegamento Son varias La batería Va a quedar perfectamente pegada Sin que se mueva Ahí lo tenemos Mirad Esto no se mueve Para ningún lado Queda perfectamente pegada Y si tenemos que volver A abrir este móvil O volverlo a reparar Pues siempre nos saldrá Más fácil Que si la volvemos a pegar Así que directamente Conectamos la batería Y si queremos Antes de cerrar todo Volvemos a probar el terminal Que en este caso Queremos hacerlo ¿Dónde está el botón? Aquí Perfecto Bueno pues quitar los restos De pegamento De este teléfono Me ha costado bastante Aquí lo podéis ver Todo limpín Sobre todo en la tapa Viene súper Súper sellado Y una cosa os diré Si os queda alguna zona Como me ha quedado a mí Vale más que no la quitéis Por ejemplo aquí Aquí veis que no he quitado Los rebordes de pegamento Que cubren Que cubren el flash Y no lo he quitado Porque es tontería Si no tendría Tendría que volver a pegarlo O sea que lo voy a dejar pegado Y veis que algún resto Me ha quedado Otras zonas han quedado limpias Pero si os cuesta Como es el caso Que a mí me ha costado mucho Vale más que no lo quitéis Porque si forzáis mucho Para quitar el pegamento Acabaréis rayendo la tapa Y se quedarán Se quedarán las marcas Por esto otro lado Así que no lo hagáis Dejarlo así Que va a pegar igual Sin más Una vez Una vez todo eso hecho Pues ya nos toca Embadurnar el teléfono De pegamento Cargarlo bien Poner la tapa Y ya se acabó Así que vamos al lío Como veis Los marcos son muy grandes Aquí donde apoya la tapa Tiene bastante sujeción O sea que podéis echar Pegamento bastante Sin miedo Que la tapa Va a pegar divinamente Esto particularmente Me gusta Porque hay otros Hay otros Otros teléfonos Que los apoyos Para la tapa Son muy pequeños Y que prácticamente No tenemos espacio Para echar el pegamento Cuando bajo mínimos Casi no me llega El pegamento Para pegar la tapa Pues bien Ya le hemos echado El pegamento Por todo el contorno Hemos esperado Unos minutinos Como si fuera Con la de contacto Ya os lo digo siempre O sea que no nos queda Otra nada más Que poner la tapa Vamos ahí Sí Mi amigo Es un desastre Como veis aquí Lo veis aquí Al trasluz Ya la tiene algo Rayada Por la parte trasera Y esto Y esto Simplemente ¿Sabéis de qué es? Esto es detener el teléfono En la funda Y no limpiarla Y hay teléfonos Que se marcan más Teléfonos que se marcan menos Pero bueno Ahí está Así que vamos a ponerle Algo de sujeción Para que siga pegando Y volvemos enseguida No lo suelo mostrar En muchos vídeos Pero fijaros ¿No? Cómo se quitan Cómo se quitan Los restos de pegamento Son como Ya os digo Son como unas pelotillas Que van saliendo Y fijaros Pasando el dedo Se van Se van quitando todas Y luego con una toallita De esta de limpiar las pantallas O incluso con un poco de alcohol Le vais dando Y sale Y sale todo perfectamente De hecho No suele quedar Ninguna Ninguna gotina de pegamento Lo veis aquí Todas estas pelotillas Que vamos Que vamos quitando Es así de fácil Bueno ya está Aquí lo podéis ver Teléfono terminado Ha quedado bastante bien Bueno como casi todos Cuando los cambias ¿No? A no ser que surja cualquier cosa Como ya os dije Este terminal Ya tenía el análisis hecho Me faltaba solo Solo grabarlo Y fue cuando sucedió El percance De romper la pantalla Y no lo pude subir ¿No? Entonces ahora Yo os dije que lo iba a subir En un par de días Después de hacer este vídeo Pero no va a ser así Voy a esperar A que me llegue El terminal nuevo El que va a ser Mi próximo teléfono personal Que como ya os dije Está al caer Que veo que va a llegar La semana que viene Y así de paso Mato dos pájaros de un tiro Grabo el análisis De este terminal Y de paso Pruebo Que tal graba El teléfono Que voy a traer Para mí Que espero que lo haga bien No esperéis un teléfono De mil euros Porque esos teléfonos Ya sabéis Que no son lo mío Yo me muevo más En la gama media Pero bueno Es un teléfono Al que yo le veo Cosillas Cosillas importantes Que pueden estar interesantes Vamos Así que sin más El vídeo lo dejo aquí Y nos vemos en próximos días Que tengo varios vídeos pendientes de subir Así que sin más Un saludo Chao